¡CONHÍCIA! Bienvenidos a otra emisión de este solo noticiero chino hecho por chino para chino que tiene temblando a Gena Linsa y a ese muchacho como se llama eh Eduardo Linseno tiene temblando si Este es Black Channel El canso panchito con piso que se paga a mi esta semana arrancamos con una noticia hoy me hubo dicho un video que esta culiendo y se volvió un vilazo toda la ley de si eso da miedo es mi sacudicita puta la campaja de fuego ¿Serd? ¿Dónde estás? Te voy a llevar al tribunal ¡Serd! ¡Einano! ¡Serd! ¿Está contigo? ¡Sal de ahí! Te voy a llamar a tu papá y tu mamá ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Dame la cara! ¡Sácalo de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí porque te voy a llamar a tu mamá! ¡Sal de ahí! 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 ¡No te voy a llevar al tribunal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No te voy a llamar a tu mamá! Esta cita, vaya la mierda, después pregunta por qué Uwe le está dando por detrás. Pero yo te voy a decir una vaina, nada justifica los golpes ni la violencia. Pero yo le tengo una pregunta a los yeyecitos, ¿quién calado te mandó a creer este guardia del tránsito? Y bueno, ahora sí, me voy para la playa a jugar con flippes, nos vemos la próxima semana. Eso sí, si este programa no es de los huaques, porque si es de los huaques, vamos, oleos, sí. ¡Alega por, alega por, alega por!